El Hearthstone Armory Zunzi es un maestro del control del campo de batalla. Tiene una muy buena puntuación de sensores con 15 puntos, más uno al ataque técnico, 7 puntos en sistema, ya vemos un poquito por donde va el asunto. En fin, teleportación es el nombre del juego aquí. Es capaz de controlar las teleportaciones tanto del equipo propio como de los enemigos y modificar donde terminan, donde empiezan a teleportarse el mismo, teleportar a sus amigos, crear zonas de teleportación dentro del campo de batalla, disparar con armas que obligan a teleportarse a los enemigos. En general, lo que hace es modificar la posición de todos los personajes para controlarlo y ser un maestro en el arte de la guerra. Si quieres jugar a diversión con portales, utiliza un Harrison Armory Zunzi. Esto ha sido Lancer en un minuto.